Hola a todos, soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Unity Y bueno, estamos aquí para subirnos por las ventanas Nunca mejor dicho, no hombre, para recoger el cofre Que madre mía todo lo que tenemos Está lleno, está repleto, madre mía Y bueno, 23.000 para la saca, sí que sí Y vamos a ver qué es lo que nos pone aquí Reformar, uy, está reformado todo Como ya sabéis Pero, aparte de eso, de que he reformado todo Pues también que los ingresos actuales pues me dan 6.000 cada 20 minutos Lo cual está genial, ¿no? 6.000 cada 20 minutos, hago una misión Y luego pues vuelvo y ya está, ¿no? Y sin ningún problema Así que nada, tenemos que ir hacia aquí Para ver la secuencia 6 Recuerdo uno, el club de los Jacobinos Que no sé si tomarán vino Pero bueno París, 31 de marzo, 1791 Cuatrocientos nobles armados, o nogué De no ser por el general ¡Basta! ¡Basta! Estoy cansado de tus bravatas Mucho ruido y pocas nueces Pero aquí llega alguien con buenas noticias Arnaud, ¿qué has averiguado del platero? Veneno Aprende Germaine hizo ese broche y otros similares para un hombre llamado Lafreniere ¿Estás seguro? Del todo El gran maestro de la seja lavó mucho su lealtad Bien Supongo que tu senda es clara ¿Encuentra a Messier Lafreniere? Ya me encargado Pero ya lo hemos matado Eso No es una amenaza ¿Qué estás diciendo, metrú? Tenía una vista sobre Lafreniere La seguí Y logré matarlo ¡Qué demonios pensamos! ¡Haz de asociado! ¡Que devuelvas a morir! ¡Haz de asociado! ¡Haz de asociado! ¡Haz de asociado! ¡Haz de asociado en el culo! ¡Haz de asociado en el culo! ¡Haz de asociado en el culo! Creía haber encontrado a quien ordenó el asesinato de Messier de la Seine Cuando tuve más pruebas que sugerían que estaba a punto de asestar un duro golpe a la hermandad Decidí actuar ¿Creías? ¿Sugerían? Ya No estoy tan seguro de los motivos de Lafreniere En sus recuerdos Lo vi escribiendo la carta que habría advertido a Messier de la Seine De la traición Cuando habló del ataque inminente mencionó un club en Magé No uno de nuestros refugios ¿Y qué deduces de esto? No lo sé Desearía seguir investigando No me gusta El chico es un hábil asesino Pero está obsesionado con su venganza privada Que otro siga esta pista No tenemos tiempo Lo que Lafreniere estuviera planeando ocurrirá esta noche Esta vez ha pedido permiso, Guillaume Pero es, obtén datos Pero Nada de imprudencias Sí, mentor La verdad Siempre tengo dudas Si estoy con los buenos o estoy con los malos Pero bueno De momento Vamos a ir tranquilitos Andando Y mira Que es lo que tenemos aquí Rango de asesino Pues nada Esto sigue creciendo Perfecto Dice que vayamos Hacia allí A 400 metros Perfecto Y vamos a ver si tenemos cosas nuevas ¿No? Tienes puntos de sincronización Ah, pero esos puntos ya los gasté yo anteriormente Muy bien compañero Me alegra Me alegra verte Vale Consumibles Habilidades Lo ve Tengo 4 Así que nada Tendría que tener 5 Para mejorar un poco la 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 salud Y tengo justamente 72 mil Voy a rellenar todo Por si acaso Por lo que pueda pasar Y ya no tenemos 72 mil Que pena Bueno Selección de equipo Me mandan un whatsapp Perfecto No sé si lo habréis escuchado Vale Selección de equipo Armas No, no, no Perdón Equipo Directamente Colores No Cabeza Creo que no tenemos nada nuevo O sea Tengo este que no lo dije Hace tiempo Pecho Que tenemos Que tenemos uno nuevo El cual aumenta la salud Pues considerablemente Y también el sigilo Algo Vale Aunque el sigilo No sé si Bueno No entiendo muy bien lo del sigilo En fin Aquí pues no tenemos nada No hemos obtenido nada Pero 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 Evento multitudinario Jugar Vale Recoge todo el artefacto De no sé qué Vale Aquí me dicen las cosas Con las cuales Gano Gano esto ¿No? Pues creo que entonces No voy a comprar nada Porque podría hacerme Con algún Brazalete O antebrazo Jugando pues cooperativo Lo que sea ¿No? Así que nada Cintura Tenemos este Que también me lo dieron Piernas Ya las tengo puestas Y Atuendo Pues nada Atuendo Bueno Ya sabéis que tengo Este El de Asesino de Edward Kenway Y nada Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta bastante El de Altair Pero también me gusta mucho Aquí está El de Edsy Auditore Me encanta Es muy muy bonito Aunque no sé si pegaría En este ambiente Pero bueno Nos largamos De aquí Simplemente Y ahora Pues nada Nos largamos Y ya está Bueno pues ya estamos aquí Estamos aquí al lado Bueno Aquí abajo Mejor dicho Más que al lado Y vamos a ver Si Pasado ¿Qué le interesaba tanto A la frenión? Llevadlo arriba Rápido Uyuyuy ¿Quién es ese? ¿Y quién es ese? Ah ese Estás en todas partes No es así Es el de la alcantarilla Creo ¿No? Es que los nombres Yo me pierdo con los nombres Señores Pero bueno Vale Vete por aquí Uy no he hecho Vale 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 Voy a intentar hacer O hacer cositas De nueva habilidad Y tiradores Enloquecidos 0 de 2 Asesinato Desde Desde Escondrijos 0 de 2 Genial Genial La verdad es que genial Vale vamos ahora Corre 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 Y Corre Vale 1 de 2 Genial Y por aquí No hay nadie Si allí Al menos Hay Al menos 1 2 Vale hay 2 Hay 2 Genial A ver si le puedo Disparar Ahí está Y este Pues se queda Ahí Me lo voy a tener Que cargar Me lo voy a tener Que cargar Porque está Un poco Loco Prefiero cargar Muere Bestia Inmunda Vale Alguien me lo Explica Vale Creía que venían Todas a por mi Me ha dado Así No sé Me había parecido Venga Hasta luego Ya está Ya es hora De descansar Vale Ahora lo que vamos A hacer Simplemente Es irnos A esta parte Porque Porque Aquí había visto Yo una cosita Oh y esa cosa Más rara Vale Por aquí Y era al señor Este A ver A ver si Me cago en todo Pero porque no me puedo Poner en esta cobertura No me puedo poner En esta cobertura No sé por qué Vale Pues Venga Corre 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 A ver si Me sale Aquí tampoco Tampoco me puedo Poner Ahora sí Vale Pues Parece que En serio No me lo puedo creer O sea En serio A ver ¿Tú a dónde vas? Bueno Y me persiguen Ahora Genial Genial Venga Pilla Ah Muy bien Y no me lo cargo En plan Bueno 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 Aquí esto Se está descontrolando Un poquito Asesinato Desde escondrijo No desde cobertura Que yo tampoco sé leer Hola Vale Vale Tranquilo Tranquilo No No Mierda 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 Me voy por aquí arriba Corre Corre Antes de que me disparen Corre Antes de que Me disparen Ahí está Genial Vale Necesito De este Perdón De este Sí De escondrijos O sea Como eleno ¿No? Por ejemplo Supongo que será Ahí De este Escondrijos Creo que Se refiere a eso ¿No? Ahora mismo Estoy un poco Dubitativo ¿Eh? No sé muy bien A qué se refiere De este Escondrijos Bueno Vamos a bajar De momento Vale Vale Pablo Madre mía Ha estado a punto ¿Eh? Vale La pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo mato yo Desde aquí Tío? Hola Parece que no Tío Parece que no Pero es que no Va a venir aquí ¿Cómo? ¿Cómo hago que venga Pa' acá Tío? Vente 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 Pa' acá Vente Pa' acá Sí Yo 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 lo he visto En primera persona Esto es muy complicado ¿Eh? ¿Dónde vas? Oye Lástima Lástima que no se pudiese Lástima que no se pudiese Silbar ¿Eh? Aquí ¿Vale? Mierda Y me ve Y me ve Tío O sea Me ve Y salgo Automáticamente Lo que quiero decir Vale Nada Ese Está mamón No ha perdido No sabe Qué hacer Con su vida Mierda ¿Por qué no Te han montado aquí Tío Vale 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 Sé lo que Sé lo que puedo hacer Vale 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 A ver ¿Atacas o no atacas? Vale Perfecto Vale Me cago en todo Ahí está Genial Vente 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 para acá Vente para acá Campeón No No me puedes dar No me puedes dar Vale Métete aquí Subnormal ¿Por qué no me lo puedo cargar? ¿Por qué no me lo puedo cargar? No me lo podía cargar ¿Eh? Venga 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 Ahora 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 tiene que ser el momento Es Vodafone Sí señor Chaval Madre mía Lo que me ha costado ¿Eh? Telita Telita Granada Aturdidora Muy bien Vale Perdonadme Pero he tenido que hacer Un cortecito Uyuyuy No sé si me lo tengo Que cargar o no ¿Eh? Vale No era ese No era ese el objetivo Pero bueno Vamos a ver si me lo puedo cargar ¿Dónde está? No, no, no Por aquí no era Era aquí Vale Hola En serio En serio O sea Vamos a ver A ver Yo lo que quiero Yo lo que quiero Es entrar aquí Me cago en todo Que no entra Vale Porque hay que perseguir Al otro Supongo Mierda Bueno Mierda no No me jodas Tío Sí, sí Todo el día Perfecto Genial Hola Vale 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 No he entendido muy bien Creía que había que matarlo Y creo que le he cagado aquí ¿En serio? Estoy flipando ¿De verdad lo arrojaste por la ventana? Había que tirar La basura Bien Mis hombres vigilan todo el lugar Estoy flipando O sea En serio Lo digo Estoy flipando ¡Eh! Vale, vale Que esto ya lo he cogido Vale Sube Aquí no hay nadie ¿No? Creo que no Vale Está ahí Que hay que perseguirlo ¿Vale? Pero ¿Pero qué? O sea No sé si se van A la salida O no Completado Vale Genial La verdad es que no sé Que ha pasado ahí Que no me han visto Ni nada ¿Encuentra un lugar ¿Vale? No sé si se van a subir No sé si se van a subir No sé si se van a subir ¿Sí? ¿Es por aquí abajo? No, no ¿O sí? Vale Tenemos que ir a esta zona Y creo que podremos Y creo que podremos abrir esto La verdad Bueno Es más complejo Y solamente tengo dos ¿Me la juego? ¿Sí o no? Vale La he cagado Ya está Fuera Ah vale Vale Que esto está abierto Ostras chaval Estoy a mamonada perdido Estoy a mamonada perdido La gran obra Requiere paciencia Amiga mía Si París Debe sufrir un poco más Para que podamos rehacer el mundo Que así sea ¿Por qué no lo matamos Si acabamos ya? Uno de mis muchachos Un cochillo Un callejón Cosa fácil Queremos a un condenado capitán No a un mártir Ten paciencia Respetuosamente Gran maestro La paciencia está muy bien Pero cuanto más esperemos Más expuestos estaremos Los asesinos ya han encontrado A Sider y a Leroy de Thun Sider y a Leroy Ya han servido a su propósito Su destrucción es inconveniente Pero no es un obstáculo Y los asesinos Han demostrado su utilidad Como herramientas ¿Y qué hay de la mocosa de la ser? Podría ser peligrosa Si consigue convencer A la vieja guardia Esa situación se resolverá pronto ¿Y cómo? Mademoiselle de la ser Acuera pronto Al hotel Boissan Ansiosa para hablar Con Messie Lafrenie Por desgracia Messie Lafrenie No tiene nada La chica que acaba de hablar Puede ser Elis O esa O a por la que van a ir Pero también ha tenido roces Con los asesinos Con respeto No siempre tendrá tanta suerte Muy cierto Os dejaré la ejecución De nuestra obra A vosotros Buenas damas Y caballeros Por mi parte Por la cara Vale, 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 vale Chaval Por toda la cara Le he hecho todo el lío La verdad Chaval Vaya secta Vaya secta ¿Dónde están? Ah, ya se han ido ¿En serio? Bueno Pues nada Tenemos que escapar Mira A cagar Uno menos Por ahí arriba Parece que no hay nadie Así que podríamos Salir por aquí Si no me equivoco Claro Sí, yo creo que sí Creo que podríamos O no A ver A ver Te puedes apoyar aquí ¿O no? Parece que no Vale, están ahí No, no me habéis visto Sí, sí que me han visto Sí me han visto Sí me han visto Vale, aquí tenemos a A más peña Vale, vale, vale Tú mueres Y tú Vas a morir también Muere Perfecto Y ahora ya Pues simplemente Salimos Sin ninguna dificultad De aquí Chaval, eh Está guay Está guay Uf Pues ahí me queda La duda Si Elise Era la que estaba Con ellos Que creo que sí Pero también Había una chica Templaria La cual estaba Dando algún problema Que otro Entonces, claro Tampoco Tampoco estoy Tan seguro ¿No? En fin Bueno, pues ya estamos Aquí prácticamente Al lado Bueno, en la puerta Y recuerdo Dos Emboscada Templaria Uyuyuy Uyuyuy Aquí va a haber Acción Elise Va a sufrir Una emboscada Templaria Búscala Y Vale Pues Creo que Elise Entonces no era La que estaba Con los demás Templarios Sino la que estaba Implicada en algo Vale Así que bueno Vamos a ver Cómo se desarrolla A lo mejor Nos matas Creyendo Creyendo que vamos A por ella Que no creo Pues nada Hay que correr Hay que correr Hacia Allí Vale Que no aparecía Eh Mira por aquí Por ejemplo Si se puede ir por arriba Porque no vamos A ir por arriba Hombre A ver Dale Dale candela Dale candela Además que esto está hecho Para que vayas por arriba Así que venga Bueno pues He hecho un cortecito Y voy a Encontrar a Elise Que está aquí Y por qué He hecho el cortecito Pues porque He reiniciado Lo que viene siendo La Lo que viene siendo La ¿Por qué cojones Ha disparado Tan mal Vale Aquí hay un señor El cual Va a pillar Vale Ha pillado Bien Cuidado con la vida Pablo Nada pues Ya tírate A ver si Me bajo Ahí está Como que adiós Vete por aquí Perfecto ¿Por qué cojones Disparas? Ahí está Le he dado en la cabeza Y me falta uno Mierda Vale Una bala Un disparo Vamos a ver Chiquilla Ahí está Perfecto Sí señor ¿Qué está pasando? Dime si El afrenia Ha muerto ¿Pero qué? Vete ludo Hablamos Bueno y simplemente He reiniciado A punto de control Más que nada Porque Porque Uh Aquí hay uno Pero este ¿Es de los buenos O de los malos? Vale Defienda a Elise Vale Pues habrá que defender Ah mira Deslizando Procedemos Oh Blancos asesinados Vale Eh Eh Pero te quieres Ahí está Vamos a ver 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 Chaval Vamos a ver El círculo Joder Que estoy manco perdido Tío Vale Y ahora me falta el otro Me cago en todo Y se lo carga Elise Vale Perdonadme por los cortes En serio Porque es que me estoy haciendo aquí Un lío con la Con los objetivos Porque es que me acaban de cambiar Asesinatos dobles Y no No he entendido muy bien Si lo otro Se ha Se ha completado O no Vale Asesinatos Dobles ¿Alguna propuesta? Vale Ahí hay dos Ahí también hay dos Pues Será por aquí ¿No? O sea Hay que matarlo Doble Vale Aquí el problema es Ahí está Sí señor Guay Vale Asesinatos doble Conseguido Por Uno De momento Tú Calla mujer Y aquí hay dos También No Me cago en panini Tío ¿Por qué no ha hecho el asesinato doble A los dos? Eh Madre mía A punto me mata Vale Aquí vemos un cofre Pero me da igual el cofre Sí Me da igual el cofre Porque creo que no hay Y vamos a A ver si hay más peña por aquí Que debería haber Uno Vale Ahí hay dos Genial Vale Ahí hay más Ahí hay más Por si fallo ¿Vale? No tío ¿Pero por qué? O sea No, no entiendo No entiendo Cómo puedo hacerlo Mierda Vale Me da Genial Debería ser yo más rápido Pero bueno Ay Vale Vale Aquí tenemos A uno Ahí tenemos A dos Y aquí no tenemos salida Muy bien Pablito ¿Dónde vamos? Espera a este Y Mátalo Hola Vale Guay Uy No, no quería hacer esto Quería Quería quitarme de aquí Ahí está Con círculos Se quita uno Que todavía no he aprendido Vale Este se larga Esperemos que sí No voy a esperar Todo el rato La verdad Vale Y aquí tenemos A alguien Ah Ostras Chaval Qué guapada A ver si me sale Sí Qué guay Muy guay Eso Chaval Vale Tranquilidad Por aquí no hay nadie ¿No? Vale Sal del laberinto Pues nada Habrá que salir Una mierda ¿Cómo demonios salimos de aquí? Tienen que estar por aquí Por ahí No Maldita sea Ese esclavo Vale Por aquí Por aquí ¿No? Dos de ellos delante Sí Vale Me ocupo yo del derecho ¿No? Supongo Hija mía ¿Vienes o qué haces? ¿Ahora qué? Demasiados para infiltrarse Tendremos que ayudarnos Acaba con ellos Sin hacer ruido Espérate Espérate Mujer Vale Aquí no hay ningún objetivo En plan Pues creo que ya están todos Perfecto Chaval Aunque viene un grupo más grande ¿Qué hacemos? Mujer ¿Has visto a un cabecito Pasar por aquí? No Lo siento Escoria Poder Estar Para Adentro ¿Qué 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 Bueno? Este Este no sé Si me ha pillado Mío Ha pillado A la chiquilla Pero va a pillar De todas maneras Genial Madre mía Este O sea Esta secuencia Ha sido muy loca Vale 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 Desde el tejado Bueno Sí O no La verdad Porque lo mismo Puedo hacer yo Así Y ya está Y ya está O sea Vale Se la ha cargado Y ahí tenemos a otro El cual va a pillar también Perfecto Y tú también Ahí está Genial 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 No andarán lejos Encontrar Vete Los distraeré Confía en mí Ven a verme mañana Al café teatro Te lo explicaré todo Estás loco Allí estaré Quizás llegue algo tarde ¿Qué pensáis? Es en matar Bueno pero si es mañana No Mira vamos a hacerle El truco de No tío Vamos a ver Es que tío Es que Tanto subirse Por las cosas Chaval Que no Que no Que muchas veces No va No va Muchas veces No va bien No va del todo Lo bien Que queremos Pero bueno Vale Vamos a irnos Por aquí Esto que es El laberinto Otra vez Pues por el laberinto Por el laberinto mismo Por el laberinto mismo Vale Vamos Corre Ahí está Genial Y aquí ya pues los perderé ¿No? Supongo No creo que escalen Creo yo Vale Genial Y genial Sí Yo creo que ya está Capucha medieval No sé qué Perfecto Y recuerdo Completado Madre mía Y aquí hay un señor Que me pide a gritos Que lo mate Vale ¿Qué pasa aquí? Ah bueno Sí Pues pillamos esta Que es mejor ¿O cómo? A ver Si pillo esta Mejora la salud Pero empeora el sigilo Pero ¿Cuál es más guapa? Esta me gusta menos La verdad Prefiero esta Sinceramente Prefiero esta Así que nada ¡Eh! Pero ¿Cómo que me estaban dando Tío? Continuar Vale, vale, vale Chaval ¿Eh? ¿Y ese? Que no sabía que había dos A ver Vale, ahí le he dado Muy mal Muy mal Pero muy mal Vale Vale Y vale Tú que ¿Qué te cuentas? ¿Eh? ¿Qué te cuentas? No Cuéntate algo Venga Vamos Vale, vale Aquí hay que esperar Ahí está Y ahora le podemos dar Perfecto Mira Hasta luego Ya está Y aquí tenemos un cofre El cual no vamos a poder pillar Ni de coña Supongo Ni de coña Así que nada ¡Oh! Que me meto otra vez Bueno Pues creo yo que lo debería dejar aquí La verdad es que me he hecho demasiados cortes Porque ha habido Ha habido aquí una rayada mental Flipante Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Yo aquí sigo matando a gente Mientras me despido Madre mía Que locura Y nada En el capítulo siguiente Veremos lo de Elis Sin ningún Temor Y vamos a ver Que le contamos Que Cómo reacciona ella Y creo que Prácticamente Ya está ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.